Música Era todo un reto Era construir los transformes, ¿verdad? De tal manera que los niños los manipulen Ellos se meten por dentro de estos carritos que usted ve así Y se paran como un niño Y nada más que quedan con las partes del carro por fuera Y luego se vuelven a transformar Y quedan así acostaditos dentro de cada vehículo Es realmente muy creativo Sin duda, la creatividad y las ganas de hacer algo nuevo con material reciclable Llevó a estos pequeños de preescolar de la Escuela La Linda de General en Pérez Celedón A realizar un proyecto muy novedoso Está a cargo de la docente Nefre Elizondo Quien explicó que la idea surgió para participar en el Festival Estudiantil de las Artes Todo inició para que los chicos participaran en el Festival Cultural que tiene el Circuito El Circuito 05 Lo hacemos todos los años Y ha sido todo un trabajo con bastante delicadeza Con bastante cuidado Con mucha ayuda de los padres de familia Porque si no hubiera sido por ellos, ¿verdad? No hubiera habido esa gran motivación Para los chicos ha sido algo inolvidable Es la segunda vez que participamos ya con este proyecto El año pasado también tuvimos la oportunidad de hacerlo Y ha gustado mucho tanto a la gente que lo ha podido ver como para los chicos Este fue un trabajo en conjunto con los padres de familia quienes apoyaron la iniciativa Ha sido trabajo de horas de horas No podíamos cuantificar porque todos los padres de familia Hemos trabajado tanto en la escuela como en sus hogares Haciendo sus detalles Porque cada uno lleva sus particularidades Entonces ha sido bastante Por lo menos podríamos decir que alrededor de un mes Si tuviéramos que sacar el día a día, ¿verdad? Pero ahí están El trabajo no fue fácil Y más porque se utilizó cartón y otros materiales reciclables para su construcción También los tamaños y que le quedara a perfección a cada estudiante Y fue difícil llegar a obtener el resultado que se buscaba, ¿verdad? Y otra de las ideas es que como ustedes lo ven Es utilizar todo material que se puede reutilizar Como la actividad que estamos viviendo el día de hoy Tiene que ver con bandera azul Y yo creo que la mayoría de las escuelas del circuito 05 Estamos inmersos en esa temática, ¿verdad? Conservación del ambiente Y utilizar el concepto de las tres cerros, ¿verdad? Uno de ellos es reutilizar La presentación de los transformes de la Escuela La Linda Se roba las miradas y los aplausos de todos Opan Gangnam Style